El alma se rejaba por el nabo, sintiéndola más mía que de su madre es el rato, sintiéndola más suyo que del verso. Cerdo y tierno a la vez, quiero que dame a que pide dentro de su cuerpo, no hay placer de sentimiento falto. La vida es lo que pasa entre orgasmo y orgasmo, vamos a buscar las agujetas del mañana, haciendo esas posturas raras que sé que te encantan, me encanto. Quizá te tenga la vergüenza de sacer los zapatos, si no te sacio no me sacio, princesa. Los vecinos nunca duermen cuando andas por mi casa y mandas, amos cuando te animando. Sin más adorno de tu puertazo y más doméstica que tus lunares, tu uña me tatúa la pasión en la espalda, en el pecho y en los brazos. Sé que te he oído de tocar muy bien y algo, no te pierdes la lencería, no te pierdo las ganas, o en primer día en palmo, hasta en palmo, te podro encontrar a la pared con amor, lo hacemos en la clava, es santo, no aguardo, que nunca tengo bastante, lo sé. Se exhibe un corsero con pijamas en verano, de tener más manos que meterlos más, no sogaríamos, está claro, no paro, vivo por la lujuda, flor de piel, amor, esto es suerte, tenerte destandarte de lo erótico y para mano, acabo de follar de que me torres aquí al lado, solo siempre que los humanos damos, la vida se me clama por el lado, sintiendo la familia que de su madre cerrado, se ha quedado en el basurio desde el verso, en el centro y cuerpo a la vez, quiero quedarme a morir dentro. ¿Escuchando ya? ¿Escuchando ya? ¿Escuchando ya? ¿Escuchando ya? ¿Escuchando ya?